Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del DLC de Pokémon El Disco Índigo. En este vídeo chicos, os traigo la ubicación del Pokémon legendario o del perro legendario Entei, que se debería encontrar por esta zona del mapa, va de aquí, si no tenemos ninguna dificultad de encontrarlo, que ahí estaría, ¿vale? Como podéis ver. Así que bueno chicos, llegamos a esta ubicación y tocará capturarlo, que se encuentra justo en esta zona del mapa. ¿Vale? Voláis a esta esquina de aquí, al lado de Ciudad Leudal, y venís volando hacia este lugar. Y bueno, pues tocará capturarlo. Y nada más gente, esto es ya todo. Así que si os ha gustado el vídeo, dejad por ahí un increíble like. Pero eso es todo chicos, recordad suscribiros al canal, que de esta forma estéis informados sobre cualquier guía que suba de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Así que mi gente, a suscribirse al canal y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.